Remedios contra el Acné 7 consejos útiles y prácticos La gente generalmente piensa que el acné es uno de los peores problemas que se puede tener y es muy común que las personas recurran a la compra de cremas caras o pagar mucho dinero por un tratamiento facial para eliminar el acné. Hay algunos remedios contra el acné baratos que ayudan a deshacerse del acné y mantener su piel clara. A continuación le doy 7 consejos útiles y prácticos que puede usar si lo desea como remedios contra el acné. Remedio número 1. Mejore su dieta Una dieta balanceada en realidad puede ayudar mucho a mantener su piel sana y clara. Manténgase lejos de alimentos grasos para empezar. Consuma muchas frutas y verduras ya que solo dará a su cuerpo los nutrientes que necesita. También ayudará a mantener su piel clara. Beba al menos 8 vasos de agua todos los días para mantener su piel hidratada. Remedio número 2. Coma pescado El pescado es también uno de los tantos saludables remedios contra el acné. Aparte de ser bueno para el corazón, el aceite pescado también puede ayudar a mantener su piel clara. Si no te gusta el pescado, el omega 3 en cápsulas es un buen sustituto. Remedio número 3. Vitaminas múltiples Las vitaminas E y B, D, C juegan un papel importante en mantener la piel saludable. Las personas que tienen acné a menudo carecen de vitamina A y las vitaminas múltiples suministran una buena dosis de vitamina A que tu piel necesita. Remedio número 4. El sol Tomar el sol en la mañana también es bueno para su piel. Tratar de salir temprano por la mañana y caminar bajo el sol durante al menos 20 minutos es tiempo suficiente para que su piel pueda absorber suficiente vitamina A del sol. Pero no se olvide de usar un protector solar. Remedio número 5. Yogurt El yogur también es bueno cuando se aplica a la piel. Mezcle yogur con puré de fresas y aplique a la cara, dejándolo al menos 15 minutos y conseguirá una piel sana y radiante. Esto ayuda a eliminar las bacterias muertas en la piel. Remedio número 6. El pepino El silicio que contiene el pepino ayuda a sanar y prevenir el acné. De hecho, los mejores espacios de la salud en todo el mundo utilizan los pepinos para tratamientos faciales. Solo tiene que colocar un pepino en la licuadora, aplíquelo en la cara y deje actuar durante al menos unos 30 minutos. Usted recibe un tratamiento de cuidado al instante, sin tener que pagar costosas sesiones. Si usted hace eso, todos los días se dará cuenta que su piel estará más clara. Remedio número 7. Agua Una vez más, beber mucha agua, tanto como le sea posible. Esta es la forma más fácil de mantener su piel clara. La mayoría de las personas no lo creen, pero realmente tomar agua funciona. Esos son los 7 remedios para curar su acné. Y no se olviden de visitar www.remedios-contra-el-acné.blogspot.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.